Chumitour 2009 Este domingo 21 de junio La gran aventura se estremece Para presentarte Los reyes de la música urbana El rey Don Omar con todos sus éxitos Con la bachata de Marcy Place Y el mambo del oro 24 Sujeto El Chumitour estará saliendo desde el gran Jujube de Queens a las 9 y 30 de la mañana Para más información Llamar al 646-257-67 O al 347-672-2754 Te invita Grand Rancho Jubilee Curse Life Los mejores music Y The Power Party from New York No te lo pierdas Creo que mi gente Sujeto el 24K de kilómetro Lo invita al Chumitour Con mi hermano Marcy Place Y mi gente Don Omar en la casa Sujeto el 24 Ya tu sabes que lo que es el Chumitour No le paren a nadie Coge para allá el curazo No ronque Que va a haber pila de mami Teredo que la cena No le paren a nadie Mira No le paren a nadie Para más para más 308-預 west Vamos a ver